Hoy estamos desde el Polideportivo María Eugenia en este sector del municipio de Aguachica, uno de los escenarios donde se estará llevando un importante torneo infantil, pero que sea su director y también líder deportivo de Omedes Ramírez quien nos entregue detalles de este importante torneo de inscripciones y cómo se llevará a cabo para que todos los equipos que quieran postularse puedan hacer parte de este torneo. Buenos días Andreina, gracias por aceptar la invitación para hacer público este importante torneo. Pues sí, como usted bien lo decía, es un torneo infantil categoría sub-11, niños de 11 años, fútbol 9. Hacemos la invitación a las diferentes escuelas y clubes a participar de este torneo. El objetivo de este torneo es promover la práctica de este deporte y la sana convivencia. Por eso lleva como nombre Vivamos el Fútbol en Paz. Bueno, Diomedes, también queremos saber cuántos cupos tienen disponibles, cuándo va a iniciar el torneo, la premiación, detalles de este torneo para que la gente se anime y los padres de familia también se animen a inscribir a sus hijos. En esta primera versión de este torneo solamente contaremos con cupos para 12 equipos, de los cuales ya se tiene montado el reglamento, el fisture y todo lo relacionado con la parte deportiva de este torneo. El torneo llevará un valor de inscripción, como también un valor de arbitraje y una excelente premiación motivando a ese grupo de jugadores, como también al cuerpo técnico de los diferentes clubes que vayan a participar. Ahí están, niños hasta los 11 años, ¿sí? O en adelante están, hasta los 11 años. Hasta los 11 años podrán participar, inscribirse con sus equipos, de los barrios, de los diferentes clubes también de la localidad, para que muestren también todo ese potencial, es todo lo que han venido practicando, esa disciplina y puedan también unos padres pues ver en escena deportiva a sus hijos. Así que a inscribirse en este torneo que también incentiva la paz y el estilo de vida saludable entre la población infantil. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.